Un sueño como Pacón en la ciudad de U Entre el cielo y la tierra Una escalera vio, del cielo y una voz Yo te bendeciré, yo soy Jehová tu Dios Y nunca te dejaré Ángeles subían, ángeles bajaban La voz de Dios se oía, los ángeles callaban La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Jaco dormía, mientras Jaco soñaba Del sueño de Pedro su voz, su voz temerosa fue Estando en otra cosa, en la casa de Dios Puertas del cielo ahí Vete, yo le llamaré La piedra donde dormí Como una señal pondré Ángeles que subían Ángeles que bajaban La voz de Dios se oía, los ángeles callaban La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Jaco dormía, mientras Jaco soñaba Música 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 Y bueno, seguimos adelante Enviándolemos música bonita, música sabrosa Cristiana A través de esta página de YouTube y de Facebook Síganse suscribiéndose a la página de Facebook y YouTube Dale su teclado 2 Y por ahí en YouTube, Ministerio Musical Trono de Gloria Alabanza 100% Cristiana Alabando al Señor Al Rey de Reyes y Señor de Señores Música Música Este es el Ministerio Musical Trono de Gloria Música 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 Música